Comenzamos de esta manera a desarrollar los primeros títulos de esta jornada de este lunes. Uno de los más relevantes, por cierto, tiene que ver con la visita a la zona de Neuquén y Río Negro. Capital neuquina, pero también a la zona de Cipolletti, del presidente de YPF, Horacio Marín, quien se ha acercado durante esta jornada a las instalaciones de la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro. Se trata este del primer encuentro público entre el gobernador Alberto Beretinek y el titular de YPF, Horacio Marín, luego del anuncio realizado durante la semana pasada sobre la instalación de la planta de GNL aquí en Punta Colorado, en la provincia de Río Negro. Sin dudas que un anuncio que era más que esperado y que justamente potencia la producción de vaca muerta y estrechar los lazos productivos entre Neuquén y la provincia de Río Negro. Lo que se trabajó en esta jornada fueron la consolidación de los proyectos de exportación de hidrocarburos que planea desarrollar la compañía YPF junto a la Malaya Petronas en toda la región. Allí estaba la bienvenida que se le daba a Horacio Marín después de la decisión tomada. Y por otro lado estamos viendo y compartiendo un registro sumamente especial porque así llegaba el titular de YPF aquí a la región y de esta manera era recibido en la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro. Gracias. Gracias. Primero que no me dejo los aplausos porque yo hice lo que técnicamente tenía que hacer lo que era mejor para YPF y por ende si es lo mejor para YPF es para la Argentina. Pero no hice nada que me merezca un aplauso. No lo quise trabajar como lo hice toda la vida. Pero les agradezco porque es muy emocionante. Y están todos los líderes de todos los partidos en la legislatura provincial que robaron a ti. Bueno, y todo el equipo de Energía y Ambiente que son los que muchos jóvenes como estás viendo que es un gran valor que tiene la Secretaría liderada por Andrés y que la verdad que ellos son los que trabajan día a día para poder cumplir con todo este proyecto. tanto el de YPF como todo lo que es la provincia hoy, lo que es la parte de Energía y de Ambiente. Así que te queríamos agradecer enormemente porque yo les voy a contar una pequeña anécdota cortita. En enero, en la Secretaría de Energía Vieja recibimos al tarde un día un calor bravo a Horacio y bueno, Horacio nos venía a contar, pero vamos a conocernos y a contar cuál era el proyecto de él como líder de YPF en este tiempo. La gran ambición de que el país llegue a 30 mil millones de dólares por año de exportación y tener otro campo de exportación para todo lo que es el desarrollo del país y dentro de eso, de ese objetivo central, el rol de YPF y como líder de la industria. Y aparte, bueno, nos venía a contar lo que era el plan de, el plan Andes, es decir, la venta por parte de YPF de los yacimientos maduros para concentrarse en Baca Moderna. Bueno, los dos yacimientos, no, en ese momento no se sabía qué era lo que iba a pasar con los yacimientos. Bueno, ahí nos ponemos a charlar, pa, pa, vamos confiando, hablando todo un poquito de energía y en un momento Andrés le dice, bueno Horacio, ¿y el GNL? No, el GNL, Bahía Blanca, Papa, y no, 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 no están analizando y pensando, golfo, punta cuadrada, y Horacio en ese momento nos mira como diciendo, es esto, es esto, porque ya tenemos un gran trabajo hecho con el Obacamolta Sur y nos parece que podría ser una posibilidad. Y ahí con su hombría bien que tiene, sinceramente nos dice, bueno, no digo nada, lo voy a hablar dentro de YPF, vamos a ver qué están haciendo la línea técnica de YPF en este momento, y acá empieza la historia. Ahora, ahora, yo le voy a contar la anécdota de mi lado. Yo tenía que contestar así, porque yo ya lo había visto, y estaba, a ver, está mal, hay mucha gente, hay cámaras, pero no estaba siendo fácil para mí, pero yo ya lo había visto, y lo estábamos empezando a ver. Entonces, cuando ustedes nos dijeron eso, lo que más me dio, por ahí, más fuerza para verlo, y era el trabajo profesional que tuvimos que hacer. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Pero sí, ya ustedes me lo dijeron ahí, y lo vimos, y lo empezamos a hacer. Pero fue bueno, ustedes saben lo que fue todo. No, fue durísimo. Así que bueno, ahora me tienen que ayudar. Allí estaba, aparte de lo que ha sido esta visita del titular de YPF, quien estaba junto al vicepresidente de la empresa, aquí visitando la región, tanto Neuquén como la provincia de Río Negro, dos provincias que trabajarán de manera mancomunada para que la exportación se concrete, la exportación de crudo y también de gas de la zona de la cuenca de Vaca Muerta sea una realidad. Por su parte, el gobernador Beretinec resaltó el gesto que han tenido los representantes y los presidentes de los bloques opositores en la legislatura de la provincia de Río Negro. Primero, en ponerse a disposición para un debate abierto, profundo, y para después una aprobación en cuanto a la adhesión al RIGI, y obviamente esta situación que se da. Recordemos también que se lanzó, que al menos se brindó una invitación a formar parte de esta visita a todos los bloques. Estaba presente, obviamente, también el titular del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, titulares de otros partidos, como La Libertad Avanza, El Pro, entre otros. Y en este caso vamos a hablar con la titular del bloque de la Unión Cívica Radical, Lorena Madsen, que nos atiende muy gentilmente a esta hora de la noche. Lorena, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va? Bueno, el gusto es mío. La verdad que en un día que fue muy emotivo, volví a ver las imágenes y inevitable volverse a emocionar, porque realmente lo que está sucediendo para nuestra provincia con esta decisión, yo lo decía hoy, al titular de YPF, es principalmente un acto de justicia, ¿no? Un acto de justicia con la Patagonia, y rememoraba un poco que la génesis de YPF empezó en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, y ya pasaron 100 años desde su creación, y luego de 100 años, la verdad que sentimos que se vuelve a mirar la Patagonia en algo tan importante que creo que va a ser una bisagra histórica. No solamente para Río Negro, creo que así lo entendieron todos los gobernadores que acompañaron este proceso, va a ser un hito histórico para toda la Patagonia, para nuestra Argentina también, obviamente. Sin lugar a dudas que es un gesto también hacia la ciudadanía, hacia el votante que los eligió como representantes, pero este gesto de unión, de alguna manera mancomunión, de que más allá de que las líneas, seguramente Lorena, de pensamiento estén distantes, muchas veces tengan muchos disensos, que consensos, se envió la invitación, y ustedes junto a otros bloques opositores estuvieron para formar parte de este momento, como decía, histórico, ¿no? Yo quiero destacar la decisión del gobernador de invitarnos a este hecho tan importante en el día de hoy, de consolidar lo que se viene para la provincia, porque tranquilamente podría haber estado él, la Secretaría de Energía, el equipo de trabajo del Ejecutivo, pero fue abierto a todos nosotros que acompañamos, creo que sin banderías políticas, en un acto absolutamente, como decía antes, federal y plural, ¿no? Todos entendemos la importancia de este hecho para la provincia, para la Patagonia, y ahí dejamos de lado, bajamos un poco las banderas para poner por encima de todo la bandera de Río Negro, la bandera de la Argentina, y como decía, creo que es un gran gesto del gobernador, yo no se lo pude agradecer en el día de hoy, pero lo voy a hacer, porque realmente podría haber sido un acto más cerrado del Poder Ejecutivo, que también llevó adelante toda la estrategia, recuerdo que el gobernador en alguna reunión previa nos decía, bueno, apenas esté publicada la ley que hablaba del RIGI, nosotros tenemos que salir rápidamente, tener, digamos, la decisión política y mostrar que Río Negro es una buena oportunidad también para esta inversión, no es solamente lo que significa para nuestra provincia, sino también abrirnos, pensar que esto es una oportunidad que no la podíamos dejar pasar y que teníamos que estar todos unidos. Yo, cuando empezó a darse la idea o empezó a correr la posibilidad de que Río Negro sea el lugar, sede de esta inversión, todos los bloques sacamos una expresión conjunta de labor parlamentaria donde todos los presidentes del bloque acompañamos esta posibilidad. Y me parece que hoy se puso en valor, hoy se nos puso en valor a todos, a todo el arco político de Río Negro, para que acompañemos esta visita tan importante como ha sido la del señor Marín, que fue en definitiva junto al directorio de YPF, que él lo dijo hoy, de forma, sin ideologías políticas, mirando también las condiciones geográficas, el punto estratégico, las virtudes que tiene nuestra provincia desde todo punto de vista, sumada a las también virtudes políticas que hay ahora con la legislación que aprobamos en Río Negro, que acompañaban este proceso y que él tomó la decisión correcta. Lo dijo también en algún paso, era mi deber poniendo todos los ingredientes en la mesa, entender que Río Negro era la que tenía la posibilidad y que era un merecimiento de Río Negro recibir esta inversión. Y solamente hice juicio, solamente tomé la decisión de acuerdo a factores técnicos, naturales, geográficos y políticos. Y con un conductor, como ha sido el gobernador en este proceso, que miró todas las herramientas posibles y nos puso a todos en autos de lo que debíamos hacer y así lo hicimos. Lorena, la consulta, después obviamente de la aprobación del RIG en la legislatura y la adhesión de ya cada vez más localidades a este régimen, ¿cómo sigue en el ámbito parlamentario, en la legislatura, a partir de este momento, el proyecto ya de exportación? ¿Ustedes tienen que hacer algunos otros trabajos? ¿Tienen que trabajar en lo que es el otorgamiento de una zona franca? ¿Cómo es el proceso a partir de ahora? Bueno, lo de la zona franca es como que es lo que está más avanzado, pero hay que hacer un trabajo legislativo en relación a una ley de puertos, por ejemplo. Obviamente nosotros tenemos actualmente en vigencia y digamos activo nuestro puerto de San Antonio, pero obviamente esta es otra situación, ese puerto está concesionado, la concesión vence el año que viene, así que bueno, habrá que trabajar en las leyes que sean necesarias para adecuar, digamos, todas las condiciones de seguridad jurídica, obviamente con una mirada sustentable, sostenible, para que realmente se prevea el cuidado del medio ambiente, de nuestros recursos, y que este aprovechamiento que va a ser un cambio en la matriz económica de la provincia tenga, digamos, adecuadamente la normativa que requiera. Así que el gobernador hoy ya comentó de que hay proyectos que está trabajando el Poder Ejecutivo, que nos van a ir alcanzando los borradores, y que necesitamos obviamente adecuar esa normativa a esta nueva realidad que, bueno, que nos sorprende, que nos gusta, que va a ser muy beneficiosa para la provincia, que va seguramente a traer un crecimiento demográfico, económico, que va a necesitar de herramientas tecnológicas, y que bueno, esas condiciones las tenemos, solamente que hay que ordenarlas y trabajar en lo pertinente para que sea posible y que sea una realidad que tiene un proceso, o sea, no es que mañana ya tenemos las inversiones, sino que hay que ir trabajando en cada uno de esos pasos para que vayan llegando de a poco, empiece a generarse todos los procedimientos para que se atraigan esas inversiones. El presidente de YPF comentó que tiene también reuniones en algunos países que están dispuestos a venir a invertir. Digo, alrededor de la instalación de la planta va a haber una diversidad de acciones, de necesidad de inversiones, donde también quiero destacar que hay una connotación para nuestras pymes locales, regionales, que bueno, también tendremos que acompañar el proceso de formación de recursos humanos para que haya prioritariamente mano de obra rionegrina, pero también entender que va a haber que trabajar en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la provincia, en todos los servicios públicos, así es que por eso me parecía importante también la presencia de los intendentes de la región, los legisladores de todos los bloques, pero los intendentes, la provincia, todos los poderes del Estado deberán adecuarse a lo que se viene. Le hago las últimas dos para no quitarle mucho más tiempo, en principio, que sigue en relación a esta aprobación del RIG en la provincia, digo, y también el otorgamiento del puerto, ha sido una de las demostraciones más grandes e incluso prácticamente histórica de federalismo y de unión, digo, ustedes, con otros partidos, quizás con los que no comparten ideas, la vecina provincia de Neuquén, Petroleros, la vecina provincia de Chubut, es una de las demostraciones más grandes más allá de la parte política que se entremezcló, ¿no?, en esta situación la designación del puerto. Bueno, totalmente, imaginate que yo pertenezco a un partido nacional donde posiblemente correligionarios de Buenos Aires bregaban por otros intereses, creo que la decisión es absolutamente una decisión que trae, como decís vos, una mirada federal de desarrollo y que no solamente van a beneficiar a Río Negro, las localidades que están más cercanas al punto donde se va a instalar la planta, que son de la provincia de Chubut, también se van a ver beneficiadas en nuestra región sur, todo lo que implica el corredor bioceánico, nuestra conexión con Chile, digo, empiezan a haber también otras cuestiones más complejas, más complementarias de beneficios para toda la región patagónica, por eso tuvimos en los últimos días previo a la decisión un gran impulso, yo vengo de estar en un encuentro en Córdoba de legislaturas conectadas donde habían 20 legislaturas del país donde nos felicitaban a las representantes que fuimos de Río Negro, pero también las provincias patagónicas, las legisladoras, legisladores de las provincias patagónicas estaban muy felices como si fuera algo que no era privativo de Río Negro y muy bien pensado digamos en esa alegría porque creo que toda la Patagonia se va a ver beneficiada con esto porque se genera una nueva puerta al mundo con el desarrollo de nuestros puertos patagónicos y también seguramente quizás otras economías que no tengan que ver con la cuestión gasífera, hidrocarburífera van a poder aprovechar toda esa infraestructura que se va a generar a partir de esta noticia Madsen no puedo dejar de pasar la oportunidad para consultarle se ha hablado mucho y esta es la última sobre la posibilidad de que correligionarios como así lo denominan ustedes se pasen a las filas de la libertad avanza esto se analizó en el seno del radicalismo en función de que están en un momento de obviamente de reformularse de recrearse de rearmarse como partido lo analizan ¿pueden haber sanciones? bueno obviamente somos un partido democrático que todo lo decidimos de esa manera y obviamente quien no se sienta parte de lo que es nuestro partido lo más indicado es que vayan al partido que los representa lo único que quisiera es que vayan y participen de las decisiones internas de esos partidos y no vulneren nuestra actividad interna y que digamos quienes estén en el radicalismo sea porque quieran reconstruir en este caso en nuestra provincia o contribuir a las filas de nuestro partido no tener digamos jugando en dos lugares a algunos dirigentes que por ahí uno ve que están tomando decisiones o ya son parte de otro partido y sin embargo siguen actuando o interviniendo en la vida interna del radicalismo yo lo que aspiraría es que esté claro ¿no? te fuiste porque te representa más otro partido está perfecto pero bueno ya dejando de intentar socavar o vulnerar las decisiones de nuestro ¿no? de nuestro partido y me parece bien porque uno tiene la libertad de decidir en qué partido quiere estar en qué partido se siente representado que no sea una cuestión de coyuntura ¿no? porque ya lo he visto a lo largo de mi militancia he visto muchos que se van y después quieren volver este digamos porque la coyuntura indica otra cosa entonces me parece que no tiene que ser una cuestión de oportunismo sino de convencimiento y que bueno muchos escucho pasarse a las filas de la libertad avanza porque bueno quizás se sienten más más cómodo o porque ven que la coyuntura va para ese lado y sin intentar defender las banderas que tienen más de 130 años como es el caso del radicalismo bien Lorena muchas gracias por su tiempo es muy amable no por favor muchas gracias a ustedes gracias 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 gracias